No lo sentimos, aunque no lo vemos, ay, pero no lo sentimos, que vive, 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 que y 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 ¡Vamos! 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 Déjalo, 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 déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, 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 déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, 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 déjalo. ¡Gracias! Así así, así, así. ¡Bonito es cantarle a él! ¡Bonito es cantarle a él! Así, 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 así. Así, así, así se la volvió, así se la volvió, con la mano y con los pies, con la mente y el corazón, así, así, así se la volvió, así, 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 muy bien. Y fiesta contigo, fiesta contigo, fiesta contigo. Fiesta contigo. Fiesta contigo, fiesta contigo. Fiesta contigo, fiesta contigo, fiesta contigo. Fiesta contigo. Fiesta contigo. Fiesta contigo. Fiesta contigo.